A veces creo que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que es mentira Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es querer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene un final Y el tiempo no se nos va a quedar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Siempre contigo Las estrellas de Colombia Es algo más que la distancia Descubrí el amor al llegar a ti Es algo más Que la distancia Que la ilusión y la nostalgia Es algo más que la distancia Porque yo sé que esto no es querer Es algo más Porque en tus ojos, corazón Me puedo perder Es algo más que la distancia Nunca dejes de quererme Porque te amo Y toda la vida Me juego por ti Sí, 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 sí Es algo más Nunca dejes de quererme Nunca dejes de amarte Es algo más Es algo más que la distancia Béreme, bésame, amame Es algo más Porque solo a ti te quiero Porque sin tu amor me muero Es algo más que la distancia Es algo más Es algo más Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena